Afluente andino de caudal exiguo, el hongado hijo del altiplano ariqueño, en esforzadas marchas tus aguas peregrinas fatigadas desembocan al mar. Las olas en tropel te abrazan, y regando vas las áridas arenas, engendrando vida nueva, por ti germina la simiente nativa. Totora, ñusta del humedal, piragua de la aurora, que al viento de tus velas va navegando la historia. La chilca y la sorona, de la mano van, marcando con sus pasos, senderos de humedad. Con sus lanzas afiladas, la grama vencedora invade el arenal. Cola de caballo o canutillo, hierba medicinal, gigante y arcaica, cada trozo de tu tallo es un cáliz de savia. Afincada en la ribera, la cortadera o cola de zorro, su albo penacho de seda peina. Mansión de la fauna silvestre, incubadora natural, huevo, larva, cría. Sobre surcos de barro, la rana sus huevos va sembrando, croando, croando. Las arañas laboriosas, sus redes tejen y tejen. Un lagarto entumecido, como viejo jubilado, sale a tomar el sol. Con alas transparentes, un grupo de matapiojos, volando sobre las aguas, cruzaron recién el puente. Para hermosear el paisaje, tres princesas llegaron con alas de mariposas. Entre las hojas secas, camina un escarabajo arrastrando su cosecha. En cada atardecer, los grillos desesperados, con élitros musicales, tocan sinfonías de amor. También viven otros seres, tábanos, moscas y zancudos, abejas, avispas, polillas, hormigas, chinitas, pulgones, nidos de aves locales. Las palomas cuculíes llegan, comen, cantan, pasean y a su nido van. Ronco y pequeño el chercán altanero, desafiante me ha silbado. Parado en un matorral, luciendo su pecho rojo, la loica cuenta la historia de un cazador herido. Antes que llegue el alba, como un despertador, gorjea sus melodías el simpático chincol. Ataviados de negro, volando van los jotes a un funeral. Humilde el matacaballos, limpia de inquilinos el lomo de su paciente. Una lechuza de cara blanca, con su profundo mirar, me tiene muy embrujado. Cernícalo, poligerillo, saeta veloz, dueño del cielo, valiente cazador. Hostal de aves migratorias, tímidos zarapitos, elegantes garzas blancas. Aves rapaces, águilas, halcones, flechas certeras, grandes depredadores. Los playeros cual niños, arrancan de las olas y vuelven a empezar. Golondrinas de mar, pasen, pasen al hostal. Como una cuadrilla de viejos bombarderos, en formación de combate los pelícanos vuelan rumbo al sur. Grandes bandadas de gaviotas y garumas, de alas vagabundas, ¿Cuándo volverán? La tarde va muriendo, en paz y silencio. Un manto de sombras envuelve el universo. Desde lejos, alumbrado por la luna, el viento trae la voz del mar. El civilizado hombre, rompe la armonía, no ve la belleza de la avifauna. No escucha la voz, ni el clamor vegetal.